Buenas tardes a todos. Como concejal de Medio Ambiente de este Ayuntamiento de Guardamar del Segura, les doy la bienvenida a este acto. La conferencia Dunas y Pinada de Guardamar del Segura, Historia, Repoblación y Problemática. Para mí es un gran honor tener a mi lado a José Pérez Pérez, técnico de Medio Ambiente de Guardamar, gran conocedor de todo lo que es Guardamar, sus pinadas, sus playas, sus montes, etc. A mí sus conferencias me encantan, me encantan por la forma de expresarse, de su conocimiento con él mismo y con sus coloquios que sí que les pido por favor que cuando finalice su conferencia pues que abramos ese coloquio que siempre es espectacular y el tener todos los conocimientos y que toda duda aquella que podamos tener pues que salga afuera. Sin más le paso la palabra a José Pérez que va a ser la persona que se va a encargar de llevar esta conferencia. Aquí al fondo están las lagunas de la mata, aquí está la mata y esto es el río, el río viejo que vemos este de aquí, aquí como dos ríos y el río nuevo y todas las dunas, las dunas de Guardamar. Esta es la duna litoral, esta es una foto de hace unos diez años, no estaban hechos los proyectos de restauración que ahora veremos, ni este de aquí, ni este de aquí, aquí otro posterior hasta Elche. Bueno, estos son en la actualidad las dunas de Guardamar y de Elche. Aquí vemos desde un vuelo aéreo, desde el monte del Moncayo, esta es la torre de los americanos, el río Segura, el nuevo, y ya llegamos aquí con todo este sistema dunar, que es la pinada, hasta las salinas de Santa Pola, y vemos al final Santa Pola. Todos estos 15 kilómetros de longitud son las dunas de Guardamar y de Elche. Entonces, este es otro vuelo aéreo, donde vemos el casco de Guardamar hasta Torrevieja. Esta es una fotografía de 1901 y empieza aquí esta historia en el año 1895, 1896, cuando llega una primera inspección del señor José Jordana y Morera para solucionar el granísimo problema que estaba llegando a Guardamar, de invasión de las dunas. Aquí vemos un plano de todas estas dunas, desde El Pinet hasta Torrevieja, hasta La Mata, del año 1896. Vemos el casco antiguo de Guardamar, que solo se limitaba la iglesia y de la plaza de labradores a la plaza de pescadores. Incluso, eso son joyas, hay que tener en cuenta que lo que nos dejó aquí, el ingeniero uno mira tanto en fotografías como en planos, es un patrimonio municipal muy importante. Son las vías de comunicaciones las que había en aquella época, hay que tener en cuenta que no está la carretera nacional, que se hizo posteriormente en la dictadura de Primo Rivera, 1920, por ahí. Esto es la cañada real de la costa, muy bien aquí. Este sí que es el puente, aquí. Y bueno, pues todas las vías de comunicación eran las que había en 1800. Cambian sobre ahora. Entonces, aquí vemos el gravísimo problema que afectaba a Guardamar. Hay que tener en cuenta que Guardamar estaba unos años antes, muy pocos años antes, en el castillo y un terremoto en 1829 lo destruyó. Y se reubicó aquí. Lo destruyó en el castillo y se reubicó en esta. Aquí solamente estaban unos 70 años. Es un periodo insignificante. O sea, Guardamar lo destruye un terremoto en el castillo y solamente 70 años después, o 50, ya empiezan a tener sus efectos que aparece en gran cantidad de arena que va enterrando parcelas de cultivo que hay desde el mar hasta el pueblo. Hay agricultores que están siendo arruinados, están perdiendo sus cosechas, sus tierras, por la invasión de arena que va saliendo en gran cantidad del mar y no saben cómo pararla. Evidentemente, uno antes de perder sus tierras hace lo imposible porque no perderla. Pero en esa época no hay medios como ahora de retroexcavadoras. Tiene que ser con la mula, con el caballo, la trajilla o a mano. Pero las dunas van avanzando entre 2 y 8 metros al año. Cuando hace viento de levante, el viento va arrastrando las partículas de arena y va enterrando terrenos de cultivo. Hasta que llega incluso al pueblo, que solo estaba aquí unos 70 años y empieza a enterar casas en la calle del mar, aquí al lado, en la calle Colón. Entonces ya, muchos años antes, el ayuntamiento pide al Estado que le solucione este grave problema porque estaba ya enterrando. Es cuando viene el ingeniero José Jordana a hacer una inspección de los montes y le encarga al ingeniero Mira, ingeniero Francisco Miriam Botella, la realización de un proyecto para la fijación de las dunas. Aquí vemos los efectos, año 1901, de vides, viñas enterradas por la arena. Aquí se ve, el mar está al fondo, como las arenas, las dunas de arena van enterrando las parcelas de cultivo. Esto es un auténtico desierto, donde se han quedado enterradas las parcelas. Pero esto afectaba mucho más. Hay que tener en cuenta que en aquella época Guadalajara era evidentemente agrícola y pescador, eran agricultores y pescadores. Los pescadores se habían enterrado los caminos para acceder al pueblo. O sea, cuando cogían los peces, tenían que ir de una arriba, de una abajo, para llegar hasta el pueblo y poder llevar la mercancía en Guadalajara o a otros pueblos. Pero aparte de eso, también hay otro recurso que es el agua potable. Aquí vemos unas mulas con, no se ve bien, son alforjas con agua, que venían de pozos. Entonces, el recurso del agua potable estaba en pozos y muchos de esos pozos estaban en la pinada. El Pau del Rey, el Pau de Soldaz o de Aldeer, algunos de agua mejor para beber, otros de agua de peor calidad para lavar, que estos eran aguadores que iban vendiendo el agua por el pueblo. Pues otro recurso, como es el agua potable, se veía eliminado. Había que ir al Ventorrillo, que todavía se salvó. Por otro lado, tenemos también la afección, cuando la mar están pendiente, cuando llueve, el agua se quedaba encharcada y no podría salir hacia el mar, con un problema de salubridad. Aquí vemos cómo incluso ya la arena llega a llegar hasta el pueblo y empieza a enterrar manzanas de casas. Es algo dramático. Evidentemente, bueno, si la gente suponemos que haría lo imposible por no perder su parcela de cultivo, la riqueza haría mucho más por no perder las casas. Pero al final, la tuna la tenemos aquí al lado, no saben cómo quitarla, y un día de viento de levante, pues la arena va subiendo encima del tejado y tienen que abandonar esa casa. Aquí vemos los restos del castillo, el baluarte, y este es el ingeniero Ricardo Codorniu, otro de los participantes, que era conocido como el apóstol del árbol, por su defensa en las reprobaciones forestales de la época. Este era, digamos, el jefe del ingeniero Mira, que tiene monumentos en Murcia, en el Retiro, en Madrid, era un gran personaje de una generación de ingenieros de montes que repoblaron prácticamente España. España se quedó, eso que decía, que una ardilla pasaba desde los Pirineos hasta Huelva, sin llegar al suelo de un árbol a otro árbol, pues desapareció. Bueno, hubo grandes talas de arbolado para hacer barcos, por guerras, entonces se quedaron muchos montes, desiertos, y hubo ahí una generación, cuando se creó el Colegio de Ingenieros de Montes, que repoblaron grandes montes de España. El ingeniero Mira intervino en la repoblación de Sierra Espuña, aquí en Murcia, y en Guadamá, aparte de otras zonas. Aquí decir, que habría niños de Guadamá que sufrieron el terremoto en 1829, se quedaron sin casas, que esa gente, imaginamos que malviviría por ahí en Chabolas, en el resto del castillo, hasta que se hizo el nuevo pueblo, que tardaron algún tiempo, algunos años, entonces pues, habría niños que sufrieron aquí, y luego serían ancianos cuando otra vez venía venir otra plaga de Egipto, esta vez en forma de arena, que estaba enterrando el pueblo. Es algo muy negativo, y que sufrió mucho. Esta es una foto donde vemos aquí al ingeniero Mira, al ingeniero Codorniu, y José Sainz, que era el jefe de división. El paraguas no es porque aquí llueva mucho, sino por protegerse del sol. En aquella época, estar moreno no era muy bueno, era mejor estar blanco. Pero bueno, ¿de dónde viene aquí la arena? ¿Por qué esta maldición de nuevo a Guadamá, que, vamos, viene a enterrar del mar que está ya más de un kilómetro o más, no está pegado al mar, y ahora aquí, ¿por qué esta maldición de dunas de arenas que están enterrando el pueblo? La respuesta está aquí, el río Segura. Este es, antes deíamos una panorámica del río Nuevo al lado, este es el río Viejo, ahora está aquí el río Nuevo y el puerto que estaría aquí. Esta es una fotografía de la última gran inundación de 1987, donde quedó toda la vega baja incomunicada. Aquí se salvó la FENSA, la fábrica de, ahora es VB Autobaterías, que está aquí porque tiene unos muros, unos taludos que la protegen. Hubo que evacuar el pueblo de San Fugencio, que se vinieron a Guadamá, a Torrevieja, las casas de la huerta también se evacuó. La carretera nacional de Guadamá-Alicante quedó cortada un día, que yo trabajaba en Alicante, me tengo que quedarme allí a dormir. Y bueno, es una gran inundación que nos indica las precipitaciones que hay en esta zona, torrenciales, llueve poco y además mal. Cuando llueve, llueve en otoño, octubre, noviembre, mucha cantidad, la conocida gota fría, gran cantidad de agua que arrastra gran cantidad de sedimentos. ¿Qué son sedimentos? Limo, arena y arcilla, tierra. Son los tres componentes que arrastra. Por eso tiene esa agua el color, el color marrón, porque lleva esa agua transparente con sedimentos. Le da ese color. Pues a través de las avenidas del río, el río es el gran vehículo que arrastra esos sedimentos que llegan al mar. Pero ¿por qué en ese periodo geológico insignificante? En 60 años, eso en geología no es nada, eso es un segundo. En millones de años o miles de años, eso no es nada. ¿Por qué en ese periodo tan corto viene tanta cantidad de arena que causa tantos daños? Ya había habido otras invasiones de arena, algunas de las que enterraron el yacimiento de la Fonteta, también por erosión. ¿Qué es la erosión? Pues cuando el agua arrastra sedimentos, tierra. ¿Y por qué? Porque quitamos la vegetación. La vegetación, los árboles, el monte bajo, es lo que sujeta, esa vegetación es la que sujeta la tierra. Y cuando llueve, pasa el agua, pero no pasa la tierra. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Por grandes rotulaciones. Ya en la Fonteta, posiblemente ocurriría en talas de arbolado, próxima allí, en zonas no muy lejanas. Y hubo una erosión y luego sale la arena del mar. El río la lleva al mar y en el mar sale. En este caso, ya de Guaramar, fueron grandes rotulaciones que se originaron 200 años antes, entre 100 y 300 años, en la cuenca alta y media del río Segura. Talas de arbolado, rotulación de monte bajo para comer. El siglo XVIII es un siglo de mucha expansión demográfica en España. Hay hambrunas, evidentemente, la gente cultiva. De hecho, salen incluso leyes de amortizaciones que pasan terrenos que estaban en manos del clero, le llamaban en manos muertas, el clero en agundamientos, pasan a manos vivas a los agricultores para cultivar y poder comer. Eso origina un impacto. Tala de arbolado, rotulación de monte bajo, luego viene una lluvia torrencial y arrastra sedimentos y, 200 años después, esa arena llega al mar y sale en ese periodo, desde 70 años, insignificante, por 200 años anteriores, ha habido en la cuenca alta del Segura esas rotulaciones. En definitiva, lo que ahora sería un impacto que se produce arriba en la cuenca alta del Segura, luego los efectos los tiene Guaramar. Y la reparación forestal serían las medidas correctoras. Las consecuencias de la paga de Guaramar y las medidas correctoras son realizar la reparación forestal. El patrimonio que nos deja el ingeniero Mira, afortunadamente era un amante a la fotografía y tiene una cámara en aquella época y nos deja fotografías históricas en Guaramar como era en los años, principios del siglo XX. Aquí vemos el puente, bueno, aquí, no, es la siguiente. El puente, antes de que fuera el de hierro, que era de piedra, no está aquí la foto, una que se ve mejor. Bueno, este era el puente de piedra, que aquí parte, se rompió, las avenidas lo destruyeron y eran de vigas, no son de madera, que de vez en cuando venía una riada fuerte, rompía el puente y se quedaba Guaramar incomunicado quince días hasta que se rehacía ese puente con madera. Era un problema de la época de Guaramar de incomunicación con Alicante o con Elche. Aquí vemos el conjunto hidráulico, esto es lo que es el molino de San Antonio, antes de que fuera, como es ahora, en 1902. Las obras de resolución fueron en los años 1906 o por ahí, que le dan el estilo mudéjar actual. En fin, en Ingeniero Mira lo que tiene que hacer es paralizar el avance de las arenas y paralizar el avance de las arenas junto al pueblo, no dejar que entierre el pueblo y luego repoblar todas las dunas quince kilómetros de longitud desde Elche hasta Torrevieja con una anchura máxima de mil cuatrocientos metros. Entonces, para ello, empiezan a sembrar y a hacer unos viveros forestales, unos viveros para multiplicar plantas, de pinos, cipreses, eucaliptus. Aquí vemos los viveros, hacen varios viveros, tres especialmente, pero luego se ha visto que hay muchos más en toda la zona, desde Torrevieja hasta Elche. Utilizan la tecnología de la época, no había electricidad y primero hacen unas bombas, hacen pozos y sacan el agua con unas bombas a mano para multiplicar plantas. Junto al mar, aquí vemos el mar, a fondo, a ochenta metros del mar, setenta, ochenta metros, hacen una gran duna para que la arena que sale del mar, continúe saliendo del mar, se quede en esa duna. Para ello, ponen un tabla destacado, unas estacas de un metro y medio, las cingan en el suelo y cuando la arena va subiendo de nivel en el lado del mar, la suben, con este atilugio, la van subiendo de nivel para subir la altura de la duna. Cuando tiene metro y medio, ya la deja. También se utilizó, en lugar de maderas, una valla de caña, que es un material que hay aquí en el río, en las azarbes, es más barato y cuando se entierra, cuando sube el nivel de la duna, pues hacen otra valla encima hasta que tiene una altura ya más elevada. Esta es la contraduna, en las zonas que salía menos arena del mar, más alejada del río, utilizan barrón, que es esto de aquí, una especie de atmósfila, atmósfila son las plantas que hay junto al mar, son unas plantas muy resistentes, hay que tener en cuenta que aquí, cerca del mar, en un sustrato que es arena, que no tiene nutrientes, no es como la huerta, que tiene más riqueza, hay pocas plantas que vivan, sin nutrientes, que le da el viento del mar, que es un viento con sal, esas plantas se llaman plantas atmósfila. El barrón es la más característica, en las dunas más alejadas del río ponen la atmósfila arenaria, el barrón, borró, que se llama en valenciano, y en las zonas más cercanas al río, aparte del barrón, ponen una piteras, línea de piteras, que es americana, la gabe americana, y lo que en Guadalajara llamamos matacuchillos, que es el Carpobrotus edolis, que esto cuando se entierra de arena, de la que sale del mar, que vemos el mar, sube a la altura, va subiendo, con lo cual, se formó una gran duna litoral junto al mar, de manera que la arena que salía del mar se quedaba aquí, un objetivo cumplido, ya no afecta al resto. Lo que hay desde aquí hasta el pueblo, se planta una línea de palmeras, la palmera, porque el viento que viene marino, la palmera es muy resistente, y protege de los siguientes que ya son pinos. Otro objetivo era abrir caminos para las aguas cuando llueve, las que se están encharcando el pueblo, tengan salida, se evacuen, drenen hacia el mar, aparte, para los pescadores facilitarles el acceso al pueblo para vender el pescado, o llevarlo a Alicante, o a otros pueblos. Aquí vemos que se utilizan, ahora los medios son la mula con trajillas, la construcción de caminos, o incluso a mano, aquí vemos gente arrastrando, dándole a este talud una pendiente adecuada para abrir, esta es la calle Ingenieros Mira, en la que va de la iglesia hacia el mar. Aquí vemos las dunas que amenazaban al pueblo y que empezaban a sepultarlo. Junto al pueblo era el objetivo principal salvar las casas del pueblo. Nada más empezaron la siembra, mientras se hacían los semilleros que tardan dos años, se pone la semilla y se hace un pinito de dos sabias, mientras se empezaron a hacer siembra, pero no era efectiva, se utilizaron la siembra la ponían aquí los piñones, si eran pinos, y ponían ramaje encima para protegerlo del viento y además era un aporte de materia orgánica cuando este ramaje se seca. Hay que tener en cuenta que eso es arena suelta, que no tiene riqueza, no tiene nutrientes. Pero esto no era efectivo porque luego le daba el viento marino y lo secaba o bien los pájaros confundían cuando nace la plantita con una oruga, como si fuera un gusanito y remueven la plantícula y la seca, con lo cual no era efectivo. Por lo cual era, lo que más se utilizó fue la plantación de plantitas del semillero, ya de dos sabias. Entonces, lo que se hacía era esto en los arenales. Una línea aquí donde se ponía barrón, la atmósfera arenaria, en esta banda y luego en el centro se ponían pinos cada metro y medio por ahí. Con lo cual ya el avance de la arena se paralizaba inmediatamente porque aquí, solamente con esta actuación, la arena queda aquí aunque haga viento se queda aquí, en esta línea. Esta banda se nos queda aquí. Con lo cual se paraliza inmediatamente el avance de la arena. Aquí vemos unos años después los pinitos en medio y la línea de barrón. Con lo cual ya se paraliza inmediatamente el avance de las arenas. Otros, se utilizaron todos los sistemas que ya se estaban utilizando en Francia y en Doñana y en otras partes del mundo. El sistema Vegemontier que era el que hemos visto de derramaje tendido, el sistema Guri, el de cruzado, esos barrón cruzado, evidentemente cuando más líneas de barrón o de caña mejor, ¿no? Este otro sistema de siembra de ramaje hincado. Pero lo de siembra no fue efectivo. Aquí vemos unas fotografías preciosas, características de lo que fue salvar a Guadalmar de ser enterrado debajo de las arenas. Una foto de 1901, la iglesia no tiene la cúpula, esto es justo aquí donde estamos, al lado de la Casa de Cultura, está ahí aquí, entonces retiran la arena, le dan una pendiente adecuada y en esta foto ponen aquí una línea de piteras para proteger que los niños no entren aquí y no pisoteen por aquí porque si no moriría la vegetación y aquí hacen lo mismo, plantan el barrón y vegetación que sale espontánea, autóctona. Esto es a los dos años que ya la iglesia tiene la cúpula. Pues aquí ya evidentemente ya la arena se ha paralizado, cuando hace viento no pasa la arena y en diez años vemos aquí que ya hay pinos de una envergadura importante y ya ha desaparecido totalmente el problema de invasión del pueblo. Vemos aquí esta a los dos años y a los doce años. El objetivo ya estaba cumplido. Para celebrar esto de aquí en Guanabá se celebra desde principios del siglo XX 1904 la fiesta del árbol que llamaban el día del árbol. El ingeniero Codorniu que se la puso del árbol ya escribió varios libros y era un gran impulsor de las fiestas del árbol en toda España. Aquí vemos la iglesia sin la cúpula o sea que sería 1901 y esta es la calle Ingeniero Codorniu la que baja al mar. Esto estaría está en el parque Reina Sofía más o menos. Aquí vemos que ya se ha hecho la repoblación aquí ya vemos las bandas y se iba a una zona del arenal una zona de las dunas se acotaba una zona y se iba aquí a hacer la plantación de árboles con los niños el maestro con los niños aquí vemos el maestro con los niños para celebrar la fiesta y destacar lo importante que son las plantas para nosotros pero sobre todo para Guadamá que se haya conseguido paralizar el avance de las dunas y evitar que quedara sepultado bajo las arenas era una fiesta donde iba todas las autoridades el cura el alcalde todo el pueblo la banda de música era un día importante esto se viene celebrando desde entonces bueno ha habido unas paralizaciones en años pero últimamente ya se va todos los años con escolares a la pinada a celebrar el día del árbol la fiesta del árbol donde se les explica en los colegios la importancia de los árboles para todos nosotros pero en especial para Guadamá y luego se va a plantar árboles a la pinada al vivero bueno ahora problemas de la pinada y de la duna litoral algunos ya se han solucionado o se están solucionando pero en otros continúan aquí vemos la eliminación de la vegetación atmósfila evidentemente en la duna es un ecosistema muy frágil ¿verdad? ya hemos dicho arena suelta le da el viento más marino con lo cual es un sistema muy frágil que solamente con pisarlo eliminamos esa vegetación matamos la vegetación queda suelta y luego el viento la arrastra es la presión antrópica al caminar luego dentro de la presión antrópica de la gente está la basura que deja ahí cuando van ahí dejan mucha basura otro van con quads motos con motocross pasan por ahí ahora menos porque se han hecho actuaciones pero también ahora están por la zona al otro lado del río van allí en quads estamos avisando a la guardia civil a SEPRONA a la policía local para que controle porque van allí y se meten por todas partes eso causa mucho daño porque la rueda muelen la arena y claro la vegetación queda suelta incluso van en caballos por la zona de la mata más y también por aquí al otro lado del río incluso coger flores que es un que toda la vida las mujeres de aquí han ido a coger la azucena de mar esta flor si van cuatro cuatro personas no pasa nada pero si van cuatro mil pues dejamos sin flores que se reproduce por semilla estamos afectando pasa como en otros montes al final hay que prohibir coger setas porque si van cuatro personas no pasa nada pero si van cuatro mil pues arrasan con todo entonces se limita tantos kilos de setas o se prohíbe incluso el acceso carencia de la protección de la arena del mar esto es contradictorio de verdad lo que antes era un problema ahora el no venir a arena es otro problema ¿por qué? porque ahora se han hecho desde el siglo pasado se han hecho muchos pantanos en el segura para evitar precisamente los daños de las avenidas del segura de la gota fría entonces ahora esos sedimentos se quedan retenidos en los pantanos pantanos presas todo tipo de construcciones hidráulicas se nos queda ahí y no viene por el río viene menos arena a venir menos arena pues no hay arena que alimente a las playas entonces es otro problema la alteración de la dinámica litoral evidentemente este picón que hemos visto antes en la foto primera que se mete cuatrocientos y pico metros en el mar altera la dinámica del litoral ¿qué es la dinámica del litoral? es la traslocación el movimiento de las aguas que hay en el mar las arenas van en sentido norte a sur principalmente aquí y las arenas salen por un río o ramblas y luego van pasando según la corriente marina de un lado a otro este picón de 500 metros altera evidentemente la dinámica litoral en algún sentido en un lado dejará más arena y en el otro menos como así ocurre está alterando también influye también las edificaciones que construimos al lado del mar altera el viento son alteraciones que estamos sobre su inicialmente natural cualquier construcción puerto eso altera las condiciones iniciales naturales otros son los procesos neotetónicos hay un un geólogo que hizo un buen trabajo sobre esto aquí en Guanamar llamado Eduardo Escalante y decía sobre esto que el basculamiento del bloque del campo de Cartagena Torrevieja y la respuesta de las fallas de segundo orden asociadas motivan un basculamiento del área y un avance del nivel del mar ¿qué es esto? un terremoto a fin y al cabo es un desequilibrio en medio está la falla y se desequilibra luego la arena que hay suelta pues tiende al equilibrio a regular todo esto entonces eso afecta también también está el corredor de Alhama bajo segura la falla bajo segura el anticrinal de la marina estamos en una zona muy tectónica como fue el terremoto que destruyó Guanamar y los terremotos continuos como el que ha habido el último en Lorca importante evidentemente eso alteran la zona otro es la disminución de las precipitaciones llueve menos que hace 100 años todo eso es negativo menos agua menos esas plantas que están aquí tienen menos menos aporte hídrico para vivir en menos consecuencia el efecto humedadero hay más CO2 en la atmósfera que eso afecta a todo el planeta otros gases como el metano originan la elevación de la temperatura hay más agua en el mar que sube la temperatura otro efecto sí importante que no se estudia mucho es la contaminación por laca o spray marino ¿qué es esto? en los contaminantes que lleva el río Segura cuando salen al mar estos contaminantes flotan en el mar cuando hace un viento de levante viene el viento con algo de sal que es lo perjudicial pero también lleva estos spray esta laca eso es muy pernicioso para las plantas de hecho aquí hemos observado que después de una gran cuando hay una gran lluvia una gota fría como en esa semana después o 15 días venga un viento de levante ese viento quema muchísimo muchas plantas de los jardines junto a la playa de la pinada de los eucaliptus más que un levante que haga cuando no hay una fuerte precipitación anterior evidentemente algo hay en ese levante que son sin duda la laca de spray pero no se ha estudiado hay algún científico algún profesor de la universidad de Alicante que quería estudiarlo pero que yo sepa todavía no lo han estudiado en serio aquí vemos unas fotografías características de hace pocos años que las dejo porque son muy significativas esto es junto al hotel Campo Mar aquí está la playa el uso que todos tenemos derecho recreativo del mar ¿verdad? además una fuente de riqueza de guardamar pero cuando hay tanta presión antrópica de la gente se vienen por aquí pisan aquí se ven las pisadas la duna y esto ya queda suelto cuando viene un viento de levante arrastra tanto la la arena de la playa como de esta duna y queda ya la arena suelta que va enterrando va enterrando lo que está fijado aquí con vegetación esto es la eliminación de la vegetación antrópica esta es una foto esto se lo tengo Campo Mar Guardamar desde Torrevieja para allá aquí tenemos esto arrasado aquí iban la gente con motocross ahora ya no van y con quads yo me quejaba a la policía a los teprones que iban también con quads y me decían a veces van con los quads que es imposible cogerlos porque van con los quads más potentes que los de la policía o la policía local y se juegan la vida hay unos que ya no pueden por ahí porque hay dunas hay pequeños montículos que ya eso balancea y uno no se juega la vida ya ellos van como locos entonces es difícil cogerlos además tapan la matrícula de atrás con una bolsita de herramientas y es casi imposible es muy difícil cogerlos evidentemente aquí cuando haga viento pues no hay que ser muy listos el viento arrastra la arena suelta y sigue enterrando o sea estamos perdiendo además hay un desnivel la arena se va para aquí y el agua de mar viene para aquí estamos perdiendo línea de costa tierra hay otros países como Holanda que están cogiendo tierra del mar con grandes obras hidráulicas grandes diques y aquí estamos perdiendo por no hacer aquí actuaciones que menos mal que al final se hicieron lo estamos pidiendo muchísimos años simples como las que se hicieron hace 100 años aquí vemos las papeleras de la playa es que cuando haga viento va arrastrando las arenas hasta allí aquí vemos también la pérdida de playa y esta es la muestra estos son eucaliptus secos los troncos de eucaliptus que ahora mismo y ahora este está la playa está mucho más aquí esto lo vemos ahora vamos allí y vemos esto y ahora estará del mar a 5 o 6 metros pues esto hace 100 años este eucaliptus se plantaba luego había en línea recta mucho más aquí luego había esa gran duna litoral que hemos visto y luego están los 70 o 80 metros aquí se ha perdido desde hace 100 años 100 metros 120 metros desde hace 12 años se han perdido de aquí bastante metros aquí vemos el espigón que afecta a la dinámica litoral que es lo que hace la corriente marina que va en este sentido aquí vemos la arena suelta que evidentemente va invadiendo esto de aquí de hecho aquí hay unas ruinas aquí tenemos un horno romano y hay una atalaya árabe que hay un pozo que vimos aquí y en dos años se enterró el pozo había una palmera hasta que se hizo menos mal que se hizo la obra de restauración de un ar y ya se ha conseguido paralizar el avance de la arena sino es que continúa avanzando otro problema era la entrada de vehículos que en algunas zonas sí que se ha conseguido paralizar porque se ha prohibido el acceso de vehículos en otras en el espiniento por ahí siguen entrando aquí vemos la huella de los cuais cuando entraban en esta zona ahora aquí ya no están entrando porque está vallado pero sí en otras zonas el daño que hace inmenso luego queda la arena suelta y va invadiendo y va enterrando el resto de vegetación de terreno con vegetación que está fijado este es uno que lo pillé yo un día de junio un sábado y ya estaba hecho en la restauración y como el tío se mete por otro lado por ahí con el cuax aquí ya estaba estaba jugando un porro estaba allí hablando por el teléfono móvil en Salamanca aquí hace un día estupendo maravilloso estaba jugando un porro mira como yo de aquí tapando la matrícula del cuax la bolsita que le saqué la bolsita le saqué una foto y se la pasé a la policía le pusieron una multa digo ¿qué haces aquí? no, no es que no he visto ningún cartel ¿cómo que no? si tienes carteles ahí en la entrada de Santa Pola pasan pasan otro problema de la pinada esto era de la duna las pinadas son semisimilares uno es la gran pérdida de biomasa pérdida de biomasa es que se están muriendo árboles vegetación y no hay una regeneración natural un problema de Guadamara es que no hay regeneración natural en el monte de aquí al lado en la Font Roja o incluso aquí en Guadamara en un monte normal cuando se muere un árbol hay que hay una semilla nace otro arbolito y ocupa ese espacio en Guadamara caen piñones nacen pero en verano se mueren todos no pasan la sequía por eso requiere plantaciones especiales para que durante un año o dos se rieguen y luego ya tengan una masa radicular suficiente y ya ellos pueden seguir durante 100 años o más pero ese inicio no es no es natural hay que ayudarles esa es la realidad de Guadamara si no al final quedaría un sistema de cohesión adunar sin pinos de otro tipo la muerte de pinos por escolítidos y por procesionaria del pino la procesionaria todos lo conocemos que es el gusanito este que va en procesión la bolsa que se forma allí urticaria que esta procesionaria aquí nos quejamos todos los años en la consejería este año también mandamos escritos pero dicen que es tanta bolsa por hectárea aquí es nivel cero y no procede tratarla y a veces está lleno de bolsa en algunos puntos en otros no pero en algunos sí no los tratan porque es nivel bajo nivel cero esta posicionaria no mata al pino se come las hojas las acículas pero debilita al pino luego llueve y sale otra hoja lo debilita cuando está debilitado es propenso al ataque de este amiguito el blastofagus que es un escolítido un gusanito que se mete en el tronco rodea el tronco e impide la traslocación de la savia bruta con la savia elaborada y seca el pino eso sí que es el grande destructor evidentemente pues se mueren la sequía que hemos dicho que llueve menos pues más afecta a esos árboles que están más debilitados cuando un árbol está fuerte con mucha savia el escolítido no le ataca no le hace nada cuando está debilitado sí que está propenso al ataque de escolítidos el envejecimiento de los árboles los árboles pueden vivir más de 100 años los pinos pero en un ecosistema tan frágil como este pues también digamos que envejecen antes están más propensos a morir la presión antrópica igual que en la duna basura cuax fuego el aparamiento de coches la contaminación que hemos indicado la laca esta o película que saliera las hojas y la seca la no regeneración natural y la disminución de agua dulce en las zonas cercanas a la gola del segura ¿qué es esto? pues antes cuando no estaba el espigón ahora llueve y el agua dulce el agua dulce es menos densa que la salada flota si ponemos agua dulce con salada el agua salada lleva más densa y pesa más y va al fondo el agua dulce pesa menos y se queda arriba entonces ahora llueve y el agua dulce con el espigón la metemos en mitad del mar no está aquí antes cuando no estaba el espigón se quedaba flotando junto a la zona próxima al río había más agua dulce disponible son cosas negativas para la pinada aquí vemos la procesionaria que todos conocemos este es el blastofagus hay muchísimos pinos secos que se van cortando se van eliminando pero tampoco hay una repoblación fuerte por parte de la consellería que es la dueña del monte no hay aquí desde hace muchísimos años que no hay repoblaciones serias y que se mantengan el ingeniero mía mira ya nos decía se planta y hay que regarla una y otra vez hasta que tenga una masa radicular suficiente durante un par de años hay que ir y regar esas plantitas si no, no van las ponemos ahí y se han puesto muchísimas con sustrato de un tipo sustrato de otro protegiéndolas del viento marino con unas palmeritas con una valla de un tipo se ha hecho todo tipo de experiencia y todas se mueren porque hay que regarlas un par de años si eso no se hace se mueren casi todas o todas este es el blastofagus vemos aquí como rodea el tronco y al final seca la planta esto es la rehabilitación forestal que hacemos con los niños todos los años pero esto es algo más como parte de una educación ambiental con los escolares que luego es plantar un arbolito tampoco se riega pues muchos no van le ponemos una etiqueta al arbolito para que vayan con sus padres a un fin de semana y lo riegan de hecho todos los que hay en el camino de beberos son pequeños o de unas alturas son de reclamaciones que se han hecho a veces ahí pasan cosas como aquí esto es en la zona que hay junto a Elche junto al camping de la marina el camino del rebollo a la derecha una gran zona que el blastofagus hizo sacó todos los árboles esto de aquí este año que se pusieron estos pinos yo fui a los meses o así y no había ninguno pero tampoco se veían el pinito el tronquito seco tampoco lo veía de aquí que es raro alguno por aquí pero muy poco luego vino una mujer que vivía extranjera diciendo que fue gente con furgonetas y se llevaban los pinos como están aquí en la arena suelta lo estaba sacando unos con de gente de alrededor se lo llevaba en pocos con bolsas pero una furgoneta se llevó yo no veía ahí no veo ninguno donde están aquí los pinitos porque bueno se secan pero tienes ahí me dijo una furgoneta se llevaban llamé a la policía pero aquel se fue yo que sé hay cosas que dicen eso puede ocurrir pasa aquí vemos la basura esto cada vez pasa menos afortunadamente pero el resto que va gente ahí come tal y se deja la basura con lo poco que cuesta recoger eso y sacarlo al contenedor que hay en el camino o peor todavía esto es en el camino del salidero hacia Torrevieja ahí han puesto unas piedras y brasas que han hecho carne a la brasa o una paella aquí hay un tronco de pino que no se ha quemado de casualidad esto era junto a la pinada el mar está allá una pastera que ahí han hecho también fuego la gente que va allí arranca ramas las pone aquí esto afortunadamente se están tomando medidas y pasa menos soluciones o son claras plantaciones de especies atmósfilas soluciones para la duna litoral especies atmósfilas esto afortunadamente ya se han hecho proyectos no en toda la amplitud de la duna litoral pero si simplemente con el vallado se ha conseguido recuperar muchísimo la duna litoral en cuando se vaya y la gente no pasa ni andando ni con cuaj se consigue una recuperación natural entonces aunque solo se repobló se plantaron plantas en 21 metros módulos de 8 metros 3 módulos pero si que se acercó todo y prácticamente se ha conseguido bastante vallado para prohibición de pasear por la duna esto es lo más efectivo pasarelas elevadas de manera para salir a la playa está claro hay que compatibilizar el uso recreativo de la playa con el de conservación del medio y eso se puede conseguir fácilmente y con poco esfuerzo con poco dinero como se ha hecho y pues la gente va a la playa que tienen aquí quiere una pasarela para ir cómodo a la playa y ya está y luego la duna se puede ir el paso o si uno quiere ir son cuatro los que van por ahí pasando los demás van a la playa disfrutan y se van a su casa no quieren nada más y no se hace daño ni a la duna litoral ni a la pinada en la duna litoral sí que no dejar que pasen porque es muy sensible carteles informativos para explicar a la gente la sensibilidad del ecosistema lunar y campañas de información un mantenimiento adecuado porque también las cosas requieren mantenimiento de vallado de las pasarelas de las replantaciones y vigilancia y esto que sí que se ha hecho proyecto de restauración del ecosistema lunar esto es lo más básico proyecto de restauración del ecosistema lunar soluciones a la pinada lo mismo pero en la pinada replantaciones forestales aplicación de nuevas tecnologías que ya ahora utilizar por ejemplo sabemos que ese pinito que ponemos ahí esa planta hay que regarla un par de años para que emita esa masa articular vamos a utilizar nuevas tecnologías o de riesgo localizado donde haya agua de la depuradora para conseguir eso aquí se han hecho muchos experimentos de la Universidad de Alicante de la de Murcia pero se quedan en experimentos luego no hay replantaciones serias aquí se han experimentado lo último fue la Universidad de Alicante con nueve especies y con diversos sustratos una sola otra con tierra otra con un estiércol o un sustrato y pinos lentisco en fin varios tipos de especies unas iban mejor otras iban peor pero no se ha hecho luego la replantación un control adecuado de plan de enfermedades esto que hemos dicho para que no haya profesionalidad y no afecte no seque a esos árboles grandes en lo que cuesta llegar a que sean grandes para luego perderlos tan fácilmente hay que llevar un cuidado especial en este ecosistema diferente a otro monte disminución y control de la persona antrópica que no haya nunca en la vinada motocross ni quads incluso deporte de orientación aquí venían les gusta mucho a los que practican este deporte las dunas porque no hay rocas son dunas se ocultan muy bien y aquí se hacían incluso campeonatos de orientación que ya venían de toda España unos miles unos vinieran mil, mil, doscientos afortunadamente me quejé de la consejería y lo prohibieron porque una cosa es que vayan cuatro anda por ahí otra cosa es un campeonato ahí subiendo en duna y bajando en duna erosionamos todo otra vez en fin evitar cosas que dañen a las dunas una persona camina por ahí y no pasa nada pero mil sí no hacer acampada ni fuegos antes se hacían ahora afortunadamente ya no se acampa ni barbacoas el control del tráfico y del aparcamiento un mantenimiento adecuado también el vallado de la pinada pasarelas pasos elevados de madera senderos señalizados o sea la gente que vive en Pinomar o en sitio pues ponerle pasarelas de madera en el suelo para que vayan y no pisen por ahí la gente quiere ir a la playa pues se lo facilitamos eso cuesta dinero y no se está haciendo lo hemos pedido en proyectos a Europa en proyectos live pero no no se concedieron en fin carteles informativos campañas divulgativas vigilancia una ordenanza específica para que regule con sanciones se ha hecho una de playas más o menos controla algo creación de un centro en interpretación del ecosistema dunar y la pinada esto si se quiere hacer en la zona libero para explicar a los visitantes todo eso aquí hay algo en la casa de cultura hay algo en la oficina de turismo que es un museo forestal pero en el mismo pinada en el en el video forestal si que sería muy bueno ahí crear un centro de interpretación del ecosistema que la gente lo vea y que además haya una una brigada para mantenimiento de la pinada fija que no hay hay vigilancia pero no mantenimiento eso sería muy positivo para la pinada y serían cosas cosas efectivas proyecto de reparación forestal que hemos dicho un plan de protección de incendios que hay hay uno pero débil y sobre todo la declaración como parque natural municipal ¿por qué? porque si se crea esta figura eso origina que haya fondos presupuesto dinero para actuaciones en esta en esta pinada ya se compromete a la consellería se compromete a los organismos que integren el parque natural municipal al ayuntamiento pero sobre todo a la consellería para dedicar fondos para estos problemas que han sido muy graves en parte se van solucionando pero otros están ahí y pasa mañana pueden volver a estar igual entonces hay que dotarla de una figura de protección como puede ser como mínimo parque natural municipal para que tenga siempre fondos para hacer cosas bueno como mínimo vamos a hacer esto y se haga si no pues en momentos de crisis no se dedicará ni un duro no se dedicará a dinero y en momentos benévolos algo esto es lo principal aquí son actuaciones que se han hecho muy efectivas aquí vemos las pasarelas que ha hecho el ministerio de medio ambiente en toda la costa que decíamos las plantaciones en módulos de 21 metros que simplemente con el cercado de aquí y unos captadores de arena esta vallita de mimbre o de cañas o de lo que sea y plantación de barrón estos son de barrón pues ya se consigue la fijación de esa duna litoral fijaros como cambia esta fotografía esto es del hotel Campomar hacia Torrevieja como estaba antes todo arrasado pues con esto se consigue compatibilizar el uso de la playa ir a la playa con la conservación de un ecosistema tan frágil como es este el ecosistema Dunar el cerramiento de la pinada esto fue un inicial que se cerró aquí ahora ya se ha conseguido cortar cortar el acceso con vehículos el que quiera van bicileta andando no hace falta ir en coche hasta el mismo sitio uno puede aparcar en la pinada en el sub 7 en todo el perímetro que es muy amplio dejar el coche y entrar en cualquier punto de la pinada estas son actuaciones que se han hecho esta es una de Guadamara hasta el río Segura la última que se hizo de restauración Dunar con aquí vemos el objetivo era el mismo lo mismo que se hizo hace 100 años solo con otras otras cosas aquí se hizo catadores de arena que son vallado de mimbre o de cañas y se plantaron diversas especies periploca angustifolia aquí vemos enebros lentisco espino negro el tamariz en fin y luego otras atmófilas que está aquí la atmófila en área la que más 30.000 especies y diversos tipos de lotucréticos en fin especies de especies atmófilas el cerramiento de la zona se retiró una escombrera que estaba allí en frente del puerto colocación de carteles y estas son las pasarelas el cambio que hay pasarelas para que la gente pueda acceder al mar y vemos la duna que estaba antes toda erosionada pues se ha conseguido fijar y que ya no pase más se puede perder arena que venga aquí pero la arena se queda aquí no se va para adelante no tapamos la carretera de la gola que estaba a punto de taparse por la arena móvil son actuaciones muy simples y muy efectivas aquí vemos la información los carteles anunciadores y esta es la foto que hemos visto al principio este segundo río el río antiguo y el nuevo y como estaba aquí todo erosionado que ya estaba casi a punto de llegar a la carretera de la gola de hecho avanzó más y se quedó a dos metros ahora ya está ya restaurada esto es lo que hemos acabado de ver tanto la de aquí este tramo como este como el tramo de Guadamara hasta el camino del Rebollo se ha conseguido por lo menos fijar esa duna litoral pues son actuaciones que hay que hacer y hay que seguir insistiendo a la consejería para que actúe porque en la pinada pasa lo mismo esto son las crestas la parte elevada de las dunas donde está sin vegetación como aquí y cuando hace viento pues sigue avanzando ahora no hay problema de invasión del pueblo el pueblo no se va a quedar sepultado bajo la arena aquí cuando pase la crisis en cuatro años hacemos bungalow hasta el mar llegan las máquinas quitan la arena y ahora el problema es de conservar este ecosistema que tenemos tan bueno en Guadamara en toda la costa y que continúe más o menos como está la pinada como la tenemos cuesta poco pero hay que invertir un poco en ello para continuar que en el futuro sea como la dejaron nuestros antepasados